Venga chicos, vengan chicas a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí Esta es la tienda que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Con las piernas marcaremos el compás Bailaremos sin descanso siempre más Y no hace falta comprender la música Adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Aquí se baila la yenca Ay, qué fácil es la yenca Mira qué bien va la yenca Y qué graciosa es la yenca Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Un, dos, tres Izquierda, derecha, 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 derecha Un, dos, tres